bueno pues estamos en un nuevo juego en este caso bomb bots arena como estáis viendo es un juego que me recuerda muchísimo al bomber ground que ya subí un vídeo por ahí estará en lo de juegos en fase beta la lista de reproducción de fase beta porque éste también irá a esa porque también es acceso anticipado vale el juego todavía no está completo y como veis en el menú tenemos es muy sencillito tenemos aquí para comprar habilidades que lo vamos comprando con estos corazones que se llaman vale entonces yo podría desbloquear esta por 5 vale aceptar vale pues yo habría desbloqueado el puñetazo como que será para para estunear a cualquiera vale para estunear a la gente perfecto si salimos de aquí tendríamos la season 1 que es una barra de experiencia como están ahora de moda y nos van a ir regalando cositas veis lo que nos pueden ir regalando bien tienda pues ya sabéis para comprar monedas del juego y comprar skin y cositas así vale vale por aquí arriba que tenemos pues para añadir amigos yo ahora mismo no tengo ningún colega que esté jugando a esto así que no tengo ninguno rankings tenemos dos rankings el de muertes y luego tenemos el de victorias vale salimos de aquí que más el discord para unir al discord y las opciones que no son nada del otro mundo vale perfecto poder aquí sería para si queremos jugar con amigos y luego tendríamos los modos de juego tenemos el 4 contra 4 vale nosotros contra 3 más 8 nosotros contra 7 más y luego tenemos para entrar en partidas creadas o para crear nosotros las partidas y por lo visto va a haber un battle royal pero todavía no está desarrollado sólo meterá más adelante con alguna actualización bien pues como he dicho me recuerda muchísimo al bomber ground vamos a jugar a mí que este tipo de juego este tipo de juego en plan en plan bombas que me encantan vale si tengo un poquito de lag puede ser porque estoy subiendo vídeos de youtube pero vamos a ver qué tal se los da ojo que me quedo un cerrado ojo que se nos va el borde yo creo que esto no son personas creo que estos son bots que hará el principio vas a jugar contra vos vale vamos mira nos dan cajitas de estas que son para conseguir cosméticos bien mira tenemos esto que es un cuerpo otro corazón y 10 monedas vale por cierto si eso no lo he dicho si marcamos en el robot vale nos va a salir esto que es para ir cambiando las diferentes piezas que queramos ponerle vale en este caso me habían dado otro cuerpo mira tendría este cuerpo si le damos que aceptar lo cambiamos también podemos cambiarle el color a las piezas vale si entramos aquí arriba podemos ir cambiando el color supongo que los colores también se desbloquearán según vayamos avanzando en la parte en el juego y nada vamos a echar otra vamos a jugar un modo de 7 y ya con esto cuando termine esta partida vamos a cortar ya el vídeo supongo que el mapa será más grande o lo mismo es igual pero pues es igual pero estamos más pegados que voy aquí puede mandar las bombas quedamos dos es que viene esta bomba para arriba bueno hemos quedado segundo tampoco va a salir bueno pues este es el bond bot arena y nada vamos a dejar el vídeo aquí que quiero probar otro que he descargado también de steam por cierto no lo he dicho es juego free to play de steam vale es juego gratuito de steam y lo podéis descargar sin que cueste nada por lo menos el acceso anticipado no sé si luego lo harán que cobren yo no creo que sea de pago pero bueno pues vamos a dejar el vídeo aquí y quiero probar otro que también me descargado así que a ver si me da tiempo grabarlo y y y y y y